Hola amigos, youtubers. Cuando encuentras uno de estos comentarios en tu canal, debes bloquearlo porque son bots que están tratando de poner pornografía o puede ser que estén tratando de buscar tu información, detalles que pueden bancarios, cosas de tus cuentas. Así es que es muy importante que los bloqueen. Es muy fácil hacerlo. Vas a tu canal de YouTube, vas a donde están los YouTube Studio y vas a los ajustes y luego a comunidad y luego vas a chequear la cajita que dice Block Links, bloquear los links o enlaces. Y así como en el mío, el tuyo va a estar en español si lo tienes en español. Y luego copia los nombres que dejé en la descripción de este video y con eso vas a bloquear todos esos bots. Muchas gracias. Adiós.